¿Cómo consultar los comentarios de las tareas entregadas? Primero, vamos a la sección de evaluación. Damos clic en actividades. Y aquí nos sale el listado de todas las asignaciones y actividades que tengamos. Podemos ver los comentarios. Y si damos clic en el material enviado, aquí nos aparece el historial de los archivos que enviamos para la materia. Si damos clic en ver comentario en línea, nos abre el documento que enviamos. Y aquí podemos ver que el profesor ha dejado subrayado una parte de tu texto. Pueden poner pequeños textos dejando, no sé, notas. Y aquí puede ser como una retroalimentación más grande. Entre otras cosas que se pueden hacer, que pueden poner los profesores sobre tu envío. También existe otro método, que es yendo también a la parte de evaluación, en calificaciones. Aquí podemos ver como más general la tarea que enviamos. Y la calificación junto con todos los comentarios que te puede dejar el profesor ahí. Y ahí directamente puedes volver a entrar a la parte de ver los comentarios en línea. Que es la parte de subrayados, notas, entre otras cosas. Y así es como puedes consultar los comentarios de las tareas que enviaste.